Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con el siguiente episodio de zombies Ya vamos a pasar a retirarnos de aqui Y si no han ido a ver el video anterior vayan a verlo que se los voy a estar dejando por aqui Quedamos en algo muy importante Y ahorita porque en el video anterior como era de noche no pudieron ver muy bien Y dijeron oye ese Edgar no se veia perdon Y entonces voy a regresar les voy a mostrar que es lo que estaba sucediendo Quienes son hoy, ya cupo hago otra vez Quienes son las personas, esperen pero primero vamos a recolectar agua Quienes son las personas que nos estaban siguiendo, que nos estaban disparando de las camionetas blancas que llegaban Pues al parecer son nuevas pandillas que llegaron a la ciudad amigos Son nuevas personas que andan recolectando Ahora ya no son solo autos rojos Si creo que eran, si son los autos rojos Ahora son de distintos, ok rápido inventario Clan weather Agua limpia, ok perfecto Ey 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 Les dije, les dije Miren ahí viene uno, perfecto lo tenemos Aquí viene otro, viene otro, viene otro Y estas personas si son un poco mas inteligentes Y nos siguen Nos pueden bajar del vehiculo y todo Entonces eso es lo que Algunos me pedian hoy Que sea un poquito mas realista por favor Que haya gente que te siga de verdad Cosas por el estilo Entonces hemos renovado Y... Oh no, 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 no La vida, levántate, levántate, levántate Uy, 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 uy Syúbete, súbete, síúbete, aquí quédate Aquí quédate, aquí quédate, perfecto Viene, 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 viene Más, hay más, hay más Viene, viene, viene Y sí amigos son mujeres, son hombres Son de todos los tipos que se imaginen Aquí vienen armados Ahí está, y por aquí dice el radar Que hay uno, ok Vamos, por aquí dice que hay otro Creo que está escondido en el vehículo Creo que sí está escondido O no, 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 aquí viene, aquí viene Ahí está, excelente, miren la cantidad de personas que están llegando Ahora ya no son solo zombies, son personas Armadas que quieren acabar con nosotros Aparte, ahora imagínense, esto se está poniendo Cada vez más complicado Vamos, recuerden amigos, todos estos gráficos Solamente es un videojuego No lo hagan nada En la vida real, ni cosas por el estilo Por aquí hay otro zombie Bueno, hay un montón de zombies Pero hay personas armadas Vamos, me bajé aquí Porque ocupo agua, no para empezar Con los zombies Creo que tenemos que huir de aquí Llegó el momento amigos, no voy a poder Colectar agua aquí, sino esas personas van a acabar Conmigo, y eso es lo que les iba a mostrar Son personas armadas con vehículos Vámonos, vámonos, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Por favor, por favor, ahí está Va, 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 vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Excelente, todo está saliendo bien hasta el momento de ahorita Pero miren la cantidad de vehículos Son cuatro, son esas camionetas blancas Ahí está otra, miren Y vienen de cuatro personas en cada camioneta Aparte que llegan a pie, miren Y todos vienen armados Eso sí está peligroso Sigamos con esto, rápido, rápido Ahorita lo que les voy a llevar es a una casa Un refugio que estamos por conquistar Tenerlo para nosotros Ahorita también voy a regresar a ayudar a algunos sobrevivientes Ya que en el video anterior Si no han ido a ver, vayan a verlo para que entiendan No pudimos ayudar a ninguno Porque se juntó una invasión bastante grande Una mega invasión de zombies Fue muy peligroso Y por eso es que no pudimos Pero dice Supuestamente el mensaje Que está en esta zona Así que vamos hasta allá Si está un poquito lejos Pero ahorita llegamos No hay prisa Tenemos tiempo al cabo Vamos rápidamente con esto Miren la sombra del helicóptero ahí abajo Si me gustaría traer gente que me ayude Como disparando aquí las torretas y todo Por eso es que quiero Juntar más personas Que se vengan conmigo Ya tengo bastantes Pero como saben Están distribuidas en diferentes zonas Para que ellos estén cuidando y todo Pero no importa Ok, ocupo agua Ocupo agua y me está bajando la vida Si, si me está bajando la vida Ok, voy a tener que aterrizar de emergencia Y vamos a hacerlo A ver Si llego No llego Creo que No, no Me está bajando la vida bastante rápido Corre, 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 corre Tenemos que llegar amigos Tenemos que llegar Aquí subimos Donde no haya tantos zombies O no lleguen esas personas Es lo que quiero Supuestamente el mensaje Por aquí estaba la casa Y hay que empezar a descender Vamos Ocupo comida Ocupo comida Y falta que no tengan Uy no Eso sería mala suerte Ok, no veo la casa Pero de igual manera Vamos a aterrizar Ok, ya, ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Tienen el cuarto Así que vamos a aterrizar Vamos, vamos Esto está bastante bien Porque los zombies No pueden llegar aquí Hay que aterrizar Rápido 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 Uy, cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Excelente, excelente Lo logramos Nos bajamos Inventario Y comida, comida Eh, creo que no tengo comida Que creo que es esta No, esa no Esa es una puerta Inventario Ahí está Paquete de comida Otro, otro Nos comimos Tres paquetes De comida Ahora sí Vamos a investigar aquí Vamos a ver Qué hay Está muy bien diseñado Todo esto Hay veleros No sé si haya gente Arriba de ellos A ver Al parecer no hay nadie Solamente está abandonado Tenemos una Tenemos una gaviota Otra ¿Cuánto que le doy? Oh 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 Lo siento No una gaviota Una águila Creo Vamos, vamos Tenemos que seguir Investigando toda esta zona Vamos a ver Qué hay por aquí Corre, corre, corre Corre, corre Mono Se cansa bastante rápido Eso me preocupa un poco Ya que cada vez Como que es más lento Miren aquí Es un castillito de arena Una fogata y todo Puede que haya gente Eh, porque si hay esto Aparte que es una isla Está muy bien para el res A lo que estoy viendo Tiene paneles solares Y todo Eso está bastante genial Sigamos con nuestro camino Hay que investigar todo esto Espero que no vaya a llegar Gente en barcos Como les comentaba Pues ahora ya hay gente Más nueva Entonces Eso se puede poner Un poquito peligroso Y también Este lugar No lo vamos a quedar Aunque no sé Por qué no hay gente Siempre que llega uno Como que Se van O ya huyeron Por algo Miren Desde aquí podemos ver Nuestro barco Nuestro portaaviones Ahí está el camión Miren Ahí está el camión Que tenemos también Wow Está muy muy bien hecho Todo esto Me encanta la idea El concepto aquí La fogatita Y toda la puerta Miren Está abierto Entonces Eso significa Que ya huyeron De aquí amigos Tenemos otro piso Subterráneo Pero primero Vamos a investigar Todo esto Miren Mesa de billar Televisión Aquí tenemos Las bañeras Ok Excelente Vamos a ir Hacia abajo A ver que hay Wow Tiene vista Tiene vista Y todo Miren Ok Es de dos pisos Aquí está La cocina La mesa Una televisión Una barra Vamos más Hacia abajo Y aquí está La cama Ok No entiendo Por qué huyeron Si está bastante seguro No entra agua No entra ningún zombie Está bastante extraño Hasta el momento Si se me hace un poco curioso Que no haya ninguna persona Aquí Eso No tiene vidrio Si Ah si si tiene Si tiene Vamos vamos Está bastante limpio Que no lo veía Que irnos por esta zona Y acá hay otro piso Entonces Por aquí subimos Esto es como otra sala Miren Está bastante genial Mesas Creo que si nos vamos a quedar aquí Voy a colocar La tienda oficial De que es De nosotros Esta Esta casa Este lugar Aquí Vamos La casa bien cool Y llegamos Y ponemos una casa Toda Toda chafita Pero bueno Ya hasta el momento Miren Hasta el momento Tenemos esta casa Tenemos Esta otra Son dos Tres casas Cuatro casas Amigos Increíble Ya estamos juntando Helicópteros Carros Miren acá tenemos Otros carros Esta gente Que necesita Nuestro apoyo Así que vamos a ir Por allá De una vez Ahí andamos Pero tenía que venir A investigar Toda esta casa Que la verdad Se va a quedar Para nosotros Miren aquí voy a hacer Algo fácil Algo sencillo Inventario Y vamos a poner Una puerta Para que nadie se meta Aquí Excelente La giramos Vamos a colocarla aquí Puertita Para que no se vaya A meter ningún zombie En caso de que llegue Alguien O piratas No sé Alguien que se quiera Robar la casa Aquí Oh no Me equivoqué Vamos otra vez No importa No importa La ponemos Inventario Puerta La subimos Que cierre Hacia acá Ok Excelente Perfecto 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 Aquí la ponemos Miren Perfecto Excelente Y La cerramos Y nadie puede pasar Listo Excelente Vamos a retirarnos Ya de esta zona Wow Esto bastante increíble Todo esto Me está gustando La idea El nuevo concepto De zombies Los nuevos episodios La verdad Se están poniendo Muy geniales Así que Déjenme suscribiros Aquí en los comentarios Que les está pareciendo Este tipo de videos Si les gustan Las nuevas cosas Que hay Que están saliendo Como estamos conquistando Nuevos lugares Encontrando Nuevos lugares La verdad Me hubiera querido Quedar ahí Pero tengo que ir A ayudar Tengo que ir A juntar Más sobrevivientes Y hacer esto Una super Algo grande Amigos Super No sé Algo super Algo super Así Vamos para allá Rápidamente Perfecto amigos Ya estoy llegando A la zona Esto tiene que ser rápido Porque Como saben Pues los puntos Miren Acaba de aparecer Otra camioneta blanca Esto va a ser Muy peligroso Vamos a intentarlo Que salga De la mejor manera Vamos a estacionarnos Aquí Hay bastantes zombies Ok ok Ya hay gente armada Ya hay gente armada Uy 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 Cuidado 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 Le están disparando A los civiles A la gente normal Listo amigos Ya tengo dos personas Conmigo Vámonos de aquí Aquí va a haber más gente Miren aquí Está alguien armado Mi helicóptero No puede ser Que acaba de suceder Con mi helicóptero Se lo robaron No creo No puede ser amigos Me he quedado sin helicóptero Ni modo Tendré que agarrar Una camioneta Estas blancas De las que llegué Esta gente Que me está Dispare Y dispare Miren la cantidad De zombies Que se acercan Vamos Eh ¿Por qué se ve Mi mouse ahí? ¿Qué está pasando? Bueno no pasa nada Es un mouse Vamos 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 Corran 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 No Cuidado 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 Evacuen Evacuen No 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 Algo que no les había dicho Que ese traje Es Para que no se incendie Oh No 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no se me baja la vida? Ok A ver A ver A ver Esperen No 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 ¿Qué está sucediendo aquí? What No Corre 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 No 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 ¿Qué acaba de suceder aquí amigos? No sé si tiene algo que ver Eh El traje O algo que haya agarrado yo Que no me bajen la vida Pero Se me hace raro que No me pase nada Y aparte aparezca el puntero del mouse aquí Miren Mis sobrevivientes lamentablemente no sobrevivieron Por su camioneta Vámonos 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 Están llegando más Como pudieron ver Eso está bastante peligroso Me quitaron mi helicóptero No puede salvar a ningún sobreviviente Nuevamente Ya que esta gente se pone muy peligrosa Eh Miren Me están siguiendo y todo eso Se pone Oh Oh Se pone bastante difícil amigos Intentar sobrevivir así Pero lo vamos a lograr Vamos a A salir adelante Como dicen Vamos por aquí Vamos a acabar Con esta camioneta blanca Me gusta Me gusta el concepto este Que nos sigan personas Que nos quieran quitar las cosas Y se robaron mi helicóptero Esa es la primer cosa que me quitan Mi helicóptero Pobrecito Pobrecito de mi helicóptero Pero ahorita lo que me dirijo De una vez Voy a guardar esta camioneta Esperenme Listo Camioneta guardada Vehículo guardado Y vamos a ir A ayudar a nuestros compañeros Ahorita es de noche Es bastante peligroso Andar por las calles Detener todo Ya no tenemos nada Poco a poco Se va acabando Se está volviendo Más peligroso esto Y más Salir de noche Como les comento Miren por aquí está la entrada Entonces Escucho disparos Escucho disparos Metemos por aquí Por Acá está Uy no Pobrecitos de mis compañeros ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los ayudo Los ayudo Tengo que prender esto Vamos, vamos, vamos Que se encienda la luz Del carro Ahí está Vieron, vieron Vieron ese truco Vieron Hasta les acabo de enseñar Un pequeño truco El día de hoy Vamos, vamos, vamos Zombies Ahí está Excelente, excelente ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Vente compañero No tengo lámpara Ok Solamente queda una persona Súbete, súbete, súbete Vámonos, vámonos Uh, amigos Eso sí está peligroso Están llegando a bastantes Miren, los cholos Siguen llegando No sé qué está sucediendo Ahí está una camioneta de ellos Ah, no, es un auto normal Esto sí se está poniendo difícil Sí, como que te pones a pensar Oye, es que está sucediendo Primero Hay un incendio Y no te quemas Luego no se te baja la vida Pero ahora ya se te baja la vida Hay nuevas personas Nuevos carros Y todo La verdad me está encantando Esta nueva idea Así que déjenme sus ideas De qué más podríamos conseguir Helicópteros Barcos No sé Un submarino Cosas así Ya saben Déjenme aquí en los comentarios Son súper importantes Ahora, ¿dónde me dirijo? ¿Dónde? ¿Dónde sigo mi destino? Vamos Tenemos que Ayudar más gente O conseguir algún vehículo Ahorita lo que voy a ir mejor Va a ser a un helipuerto Que está por aquí Sí, helipuerto Que está por aquí Para conseguir un helicóptero Así que esperenme Ya cuando esté ahí arriba Nos vemos Porque tengo que subir Todo esto Hasta allá Hasta allá arriba Amigos, antes de subir Miren, ya me llegaron Nuevos carros No sé qué es esto Ahora son puntos grises Y es gente armada Ok, eso está bastante extraño Creo que no voy a poder subir A el helipuerto Vámonos 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 Tengo que encontrar Algo un poquito más Accesible Más rápido De pasar De entrar Y ocultarnos ahí Porque en la noche Como les vuelvo a comentar Por tercera vez Creo Se pone muy peligroso Ok, ya sé dónde me voy a esconder Vamos Aquí, miren Y aquí En caso de que quieran entrar Nos vamos a dar cuenta Porque traigo un compañero No sé Muy bien Que sea esta secta Que nos viene siguiendo De dónde llegó De dónde llegó Nuevas personas Vamos por aquí Excelente Vamos Saltamos Aquí creo que vamos a estar bien Miren Voy a A poner la camioneta aquí Aparte tenemos Iluminación Eso es muy bueno Ok, pongo la camioneta Aquí Perfecto Y nos vamos a quedar Arriba de la camioneta Amigo Aquí nos vamos a quedar Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden compartirlo Darle like, suscribirse Si no nos hacen este canal Seguirme en todas mis redes sociales Dejar sus ideas aquí abajo Y nos vemos Hasta un próximo video Chau